Cuando cortó la comunicación con Rabio Magallanes, Allende reunió al puñado de familiares, amigos y funcionarios que aún permanecían en el Palacio de la Moneda. El presidente chileno ya estaba con su casco de guerra y portando la ametralladora que le había regalado Fidel Castro. En ese momento, Allende dispuso que se fueran las mujeres, sus familiares directos y todos aquellos que no tenían entrenamiento militar. Al principio hubo dudas, pero finalmente aceptaron la orden presidencial. Afuera del Palacio de la Moneda, los militares ya controlaban todos los movimientos, incluso sabían que estaban saliendo las hijas de Allende. Ellas, a su padre, no lo verían nunca más. Buenos días, Allende, cambio. General, en este momento sale del Ministerio a La Moneda a retirar seis mujeres, seis mujeres. Será cuestión de tres minutos para que aguanten el ataque, cambio. Díjense, díjense de las redes dilatorias y de mujeres y de aquí, yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Minutos más tarde, cuando las mujeres ya se habían escapado del Palacio de la Moneda la Junta Militar ordenó el bombardeo aéreo la Fuerza Aérea avanzó sobre el Palacio de la Moneda y poco pudo hacer Allende y su custodia para enfrentar a los golpistas Pinochet tenía todo bajo control y 30 minutos después de los bombardeos la resistencia había terminado Allende se despidió de cada uno de sus colaboradores y luego se encerró en el despacho presidencial apoyó su mandíbula sobre la ametralladora que le regaló Castro y disparó Claudio yo me tocó observando arriba realmente estaba ahí, estaba sentido en el sillón presidencial y se había disparado con un arma de grueso calibre al parecer porque tenía la cabeza dentro tenía la parte derecha, su clave totalmente picado de Olobiti vestida de plomo una serbata azul con rojo y tenía su cuerpo ladeado hacia el costado derecho estaba solo en un sillón de felpa de color rojo cuando confirmó que la resistencia democrática al golpe había terminado el general Javier Palacios ingresó a la sede del gobierno chileno allí encontró a Allende muerto y frente a los periodistas como si fuera un trofeo de guerra exhibió la ametralladora que había pertenecido al presidente socialista una submetalleta parece regalada por Fidel Castro directamente al presidente ignoro cuándo y fue con la que al parecer se suicidó dice textualmente, perdón a salvador de su compañero de armas Fidel Castro ¿en qué lugar exacto pareció esta? en las manos del señor Allende en los momentos que entramos a la oficina cuando ya estábamos ahí tras encontrar el cadáver de Allende el general Palacios informó oficialmente que el presidente había muerto Pinochet ya no era un general tratando de derrocar un gobierno democrático Pinochet era el dictador de Chile y sus primeras órdenes desnudaron el desprecio que sentía sobre el líder socialista cerca de las 3 de la tarde la dictadura chilena da a conocer su primer comunicado oficial la orden militar es precisa ya no hay garantías constitucionales y la vida no vale nada conforme con toque guía, conforme con el estado de sitio pero hay que agregar algo se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos a ser fusilados de inmediato en el Palacio de la Moneda aún se olía pólvora y muerte cuando Pinochet ofreció su versión del golpe de estado fue un largo monólogo apenas interrumpido por un oscuro funcionario que traducía al inglés la improbable crónica del dictador el día 11 de septiembre se llevó a efecto en forma coordinada primeramente un apresto de seguida una comunicación al señor presidente de la república para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre sin embargo el señor Allende se negó a aceptar esta proposición el 11 de septiembre de 1973 Salvador Allende fue derrocado por un golpe de estado respaldado por los Estados Unidos y ejecutado por el general Augusto Pinochet Ugarte así comenzó un periodo trágico para América Latina donde las fuerzas armadas reemplazaron a los gobiernos democráticos e impusieron sangrientas dictaduras que cometieron incontables violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar los restos del presidente socialista permanecieron en Viña del Mar era una tumba sencilla que la memoria obstinada trataba de preservar recién el 4 de septiembre de 1990 con honores Salvador Allende fue enterrado oficialmente en el cementerio de Santiago de Chile el general Pinochet en cambio alegó incapacidad senil para evitar que la justicia lo condenara por crímenes de lesa humanidad al dictador chileno la historia no lo absolverá colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo tienen la fuerza podrán amasallarlo pero no se detienen los procesos sociales ni con el climen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chile!